Si tuviera el poder de lograr lo imposible No dejaría correr ni una lágrima más Si tuviera el poder de impedir lo terrible No dejaría caer el último telón Cuando muriera el sol Pondría un millón de estrellas Para prestar calor A tanta oscuridad Sepultaría en el mar Los tambores de guerra Para que nunca más volvieran a sonar Si tuviera el poder de borrar el pasado Nadie sería por él Una estatua de sal Y si yo fuera un rey En lugar de un esclavo Quizás pudiera ser Unas horas feliz Porque en cualquier rincón Porque en cualquier momento Me delata el amor Que no puedo jugar Si me lo pides tú Yo podré hacer milagros Y tendré la virtud De vencer y crear Y hasta seré inmortal Si me dices te quiero Con esa suavidad Que destila tu voz Por una sola vez Con sentirá la vida En que un loco sin fe Se convierta en un dios Si me dices te quiero Si me dices te quiero Si me dices te quiero Mi nombre es que te quiero Y hasta seré inmortal Te quiero Con esa suavidad